Hoy les traigo una receta maravillosa que acabará con la caída del cabello, va a acelerar el crecimiento y lo dejará con mucho más brillo. Si deseas estimular el crecimiento de tu cabello para tener una cabellera sana, larga y abundante, te enseñaré un tónico 100% natural que te ayudará a obtener el cabello que siempre deseaste tener. Los protagonistas de este tónico son el romero, la canela, el jengibre, las hojas de guayaba, los clavos de olor y el anís de estrella. Las hojas de guayaba son excelentes para combatir la caída del cabello y estimular el crecimiento, gracias a algunos nutrientes que posee, como lo son las vitaminas C y B12. Estas hojas también reparan el cabello dañado, ya que cuenta con propiedades antioxidantes que protegen al cabello de los radicales libres. También es ideal para cabellos grasos, ya que cuenta con propiedades astringentes, por lo que evita que los poros capilares queden obstruidos por el exceso de sebo. La canela es una de las especies que contiene más vitaminas y minerales, como lo son la vitamina C, vitamina B1, hierro, potasio, calcio y fósforo, lo que la convierte en un excelente multivitamínico para el cabello. El romero. Esta planta es muy rica en principios activos. Sus nutrientes principales son las vitaminas A, B2, B6 y C. Y los minerales son el hierro, magnesio, zinc, fósforo y calcio. Además, tiene un alto contenido en antioxidantes, excelentes para el cabello. Por otro lado, el jengibre evita la caída del cabello, mejora la circulación sanguínea, acelera el crecimiento del cabello, nutre y fortalece la fibra capilar, retrasa la aparición de canas, hidrata el cabello, combate la grasa capilar y ayuda a combatir la caspa. Para preparar este tónico vas a necesitar 3 ramas de romero. Clavos de olor. Anís de estrella. Un puñado de hojas de guayaba lavadas. Tres astillas de canela. Un pedazo de jengibre. Y 500 mililitros de agua potable. Lo primero que haremos es poner a hervir el agua. Y cuando ésta empiece a burbujear, vamos a agregar todos los ingredientes, menos el jengibre. Y vamos a dejar hervir por 5 minutos. En lo que los ingredientes se están hirviendo, con la ayuda de un rallador, vamos a rallar el jengibre para así extraer su zumo. Hecho esto, ahora apagamos el fuego. Tapamos y dejamos reposar por una hora. Ahora, con la ayuda de un pañito limpio, vamos a extraer el zumo del jengibre. Cuando la infusión esté fría, la colamos. Hecho esto, le agregamos el zumo del jengibre y movemos. Ahora, en un recipiente como este, o en un pote atomizador, vamos a agregar unos trocitos de jengibre picados. También, unos pedazos de canela y una rama de romero. Hecho esto, le agregamos el zumo a nuestro envase y ya nuestro tónico estará listo. Debes dejar este tónico macerar por 2 días. Pasado este tiempo, puedes iniciar a usarlo. Modo de uso. Debes de usar este tónico en el cuero cabelludo. Úsalo 3 días antes de lavarte el cabello. Ejemplo, si te vas a lavar el cabello el sábado, pues inicias a ponerte el gotero desde el miércoles. Este tónico es bastante efectivo, pero para que te funcione y obtengas los beneficios que desees, debes ser constante con su aplicación. Debes conservar este tónico en el refrigerador. Este tónico lo pueden usar tanto los hombres como las mujeres. Dime en los comentarios qué tal te pareció esta receta. Espero que esta información sea de tu agrado. Soy Claudia de León, nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.